Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ya estamos empezando el año, el año empezó el día de ayer, fue a sueto, pero también les trajimos videos para que no se quedaran sin información. Está empezando el año en rojo en Wall Street, especialmente en Apple y en Nasdaq, y eso están prendiendo un poco las alarmas porque ahorita lo vamos a ver. Bitcoin está ahorita teniendo un impulso que ahorita lo vamos a revisar también y hay máxima tensión por parte de Irán en el Mar Rojo por la advertencia y por lo que mandó en esa zona. Todo esto vamos a verlo en este video en menos, espero, en menos de 12 minutos. Quédate y pues ponte cómodo y si estás teniendo un buen feliz inicio de año, pues dejan aquí en los comentarios. Si comienza un buen año suscribiéndote a este canal si no lo estás y darle like que nos ayudas bastante y será tu propósito de año nuevo uno de tantos. Darle like a todos nuestros videos. Vamos a ver qué está pasando, qué está pasando en los mercados. Si me ven así recuerden que no estoy crudo nada más porque me da sombras en este lado y no he por desidia y porque no tengo tiempo a ver si hoy voy a comprarme la pantallita esa que da luz. Para que no me vea así con sombras y tan quede macrado y que no se acaba la fiesta conmigo. Ya casi ni salgo pero se ve así, se ven las sombras y por eso se ve acá como en partes lados de mi cara se ven como más oscuras, como sombrías. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está teniendo las acciones. Apple está cayendo y esta semana es crucial para un camino de corrección para Wall Street o sigue todo el FOMO y toda la euforia que este año por fin ya van a pausar la subida de tasas de interés y ya van a empezar a bajarlas. Pero mientras esto está comenzando el año en rojo, el 2024 está comenzando para Nasdaq porque Bitcoin está en verde, comenzó en verde y Wall Street está comenzando prácticamente en números rojos. Y qué día va a ser clave, va a ser el viernes ya que se espera el informe de empleo de diciembre que se publicará el viernes tenga potencial para influir en el pensamiento que va a tener la Reserva Federal ya en estas subidas de tasas de interés. Entonces le ponemos un alfiler a esta semana el día viernes ya que se va a dar el informe y los registros de empleo del mes de diciembre que ya se van a publicar este viernes y vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras las acciones especialmente Apple pero todas las tecnológicas tuvieron una corrección en esta apertura nueva de este año que fue el 2024 en especial Apple fue uno de los que cayeron más ya que le rebajaron o está bajando su categoría sobre el enfriamiento que está teniendo con los nuevos iPhone que estamos viviendo en una economía que es en base de deuda. Pero ya llegamos a un límite que ni siquiera la deuda te permite tenerte este lujito de tener el nuevo iPhone, los nuevos Apple Watch o lo que tú quieras ya la deuda está hasta el límite que ya ni siquiera puedes tenerte ese lujo de comprarlo con otra deuda porque pues prácticamente no se puede. Y eso es lo que están viendo los analistas de Barclays entonces eso está enfriando o bajando fuertemente las acciones esta es una de las acciones que están bajando pero la otra es más que nada. Bueno aquí están retrocediendo pero también un analista está diciendo o aclaró que marcará la pauta en el 2024 si los primeros cinco días son débiles se podría echar abajo el pronóstico alcista que están teniendo este año por las pausas de subidas de interés. Entonces los primeros cinco días o la primera semana de enero de este nuevo año va a marcar según este analista la pausa la o la pauta más que nada si somos bajistas todo el año o somos alcistas. Aunque él cree que en enero va a tocar nuevos máximos Wall Street vamos a ver qué es lo que pasa pero qué es lo más importante. Irán está a una nada de irse a un conflicto indirecto en el mar contra los buques no de los White East sino este es los White East de los este de los pro Israel en contra de directamente con los buques de Estados Unidos. Si eso pasa se va a armar pudiera ser un conflicto de más escala y eso retrasará obviamente todo el mar rojo y va a aumentar el petróleo y le va a regresar la inflación. ¿Qué está pasando? Irán anunció ojo anunció el lunes o sea el día de ayer que envió el destructor Alpors a través del estratégico del estrecho sobre el mar rojo. No hay más detalles si ya llegó o por dónde está o si ya atacó algo todavía no yo creo que no. Solo anunció que el día de ayer envió ante las respuestas o medidas se produce después de que la armada de Estados Unidos destruyera tres barcos de rebeldes UITES o UTIES respaldados por Irán así matando a diez militantes. Entonces ya destruyó la armada de Estados Unidos tres bancos que están respaldados por Irán y por eso Irán anunció que se va a enviar el destructor Alpors para ver qué es lo que pasa. Si esto escala a mayor escalamiento valga la redundancia o a mayor conflicto o las tensiones escalan más esto producirá que la inflación regrese a Estados Unidos que por ende la inflación regrese en Estados Unidos. Y por ende las tasas de interés de las reservas federal no van a bajar y por ende colapsa también todo Wall Street que estamos viendo el día de hoy. ¿Y cuánto llevamos? Llevamos siete minutitos. Muy buen tiempo. Vamos a revisar rápido Wall Street y está cayendo cerca de un 5% el día de hoy a la hora que estoy grabando este video. Vamos a ver cómo cierran los mercados el día de hoy y un 5% en un día o en una sesión es mucho para una acción conservadora o para todo Wall Street. En Bitcoin es algo totalmente normal. Entonces Apple ya está retrocediendo un poco pero sí está causando un poco de incertidumbre. Vamos a ver qué es lo que pasa el viernes. Mientras también el que cayó más también es Netflix el que está cayendo más y Meta. Uno de los que cayeron en esta sesión o sangraron el día de hoy en particular todo pero Nasdaq se está poniendo en rojo un poquito ante toda esta subida. Pero vamos a ver esta semana si acaba en rojo y dará la pauta según el analista que va a ser una pauta para todo el año. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este 2024 empezó calientito y empezó en rojo como las tensiones del Mar Rojo en estos momentos. Mientras el dólar está subiendo con un poquito de fuerza al día de hoy por la incertidumbre que va a pasar también en ese lado. Y también ya hay noticias de también un ataque hacia Ucrania y también ya hay funcionarios de Estados Unidos diciendo que ya no va a apoyar más el conflicto allá entre Rusia y Ucrania. Y eso también puede afectar en las divisas el peso mexicano a pesar de esta subida no está teniendo un repunte fuerte. Nada más subió máximo a los 17.07 está en los 17 y que les dije y se los advertimos Hacienda y el Banco de México no van a dejar que traspase los 16.7. Y si lo traspasa será un video especial que los deja el Banco o Wall Street. Mientras Bitcoin está subiendo el día de hoy y alcanzó o superó los 45 mil dólares. Y yo ya les había hecho un análisis sobre en semanal que lo vamos a retomar. Muy probablemente va a llegar a este límite entre los 48, 47 máximo máximo yo lo veo en 50 mil dólares máximo antes de la corrección que para mí va a ser algo brusca cuando se acaba todo el fomo del ETF de Bitcoin. Aunque lo aprobaran que puede que lo aprueben en unos días o sea el 10 de enero pues de todos modos van a sacar ganancias porque ya fue la noticia. Ya el fomo pasó y van a vender ante la noticia y vamos a ver ahí qué tan fuerte cae o qué tan débil está cayendo. Ante esa caída les vamos a seguir otro análisis que puede decir hasta dónde pueda llegar o pueda retomar el piso que voy a recomprar en marzo aproximadamente o vamos a ver cómo va evolucionando. Pero bueno ante todo esto máxima tensión en el mar rojo las acciones especialmente Apple Nasdaq que están iniciando el año en rojo está sangrando un poco Bitcoin máximo lo veo en 48, 50 mil dólares antes de la noticia o sea antes del 10 de enero. Vamos a ver qué es lo que pasa y pues ustedes pongan aquí en los comentarios qué piensan con Bitcoin estas noticias de Wall Street la máxima tensión que está teniendo Irán ya ahorita con este envío y vamos a ver qué nos depara este año que apenas está por comenzar. Que pasen una excelente semana excelente inicio de año mejores deseos para todos y espero que se la pasaron bien con todos sus seres queridos. Yo los veo en el siguiente video cuídense hasta luego bye.